En mi mundo Buscaba siempre la razón ¿Dónde estarás? ¿Dónde mi amor? En mi mundo Busqué la forma de llegar ¿Dónde estarás? ¿Qué no me puedo encontrar? Llevo el día Y en su vida se muero Estamos juntos Para cumplir nuestros sueños Te esperé Tanto tiempo De amor Tanto tiempo De amor Y canción Nada para una pasión Te esperé Tanto tiempo Tanto tiempo Y el fin Tanto tiempo Y el fin Y el saludo Conectar nuestro amor Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Y el fin Tanto tiempo No, 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 no Todo se cumple cuando hay deseos y sueños Que esperé tanto tiempo, mi amor Como hoy soy para ganar una pasión Te esperé tanto tiempo, mi amor Te esperé tanto tiempo, mi amor Como hoy soy para ganar una pasión Nada paró la pasión Te esperé tanto tiempo, mi amor Como hoy soy para ganar una pasión Te esperé tanto tiempo, mi amor Como hoy soy para ganar una pasión Te esperé tanto tiempo, mi amor